Bueno, ya vamos a grabar. Ahí vamos ya. Adelante. Qué gusto tener a Alexa y a Tino a distancia. Para el público de Televisa Monterrey, ¿cómo están? Pues muy bien. Muy hermosa. Y bien, yo bien. Muy contentos de que nos abran las puertas de sus casas. Nosotros estamos desde Querétaro. Muy contentos de poder aquí saludarnos con estos medios y esta nueva modalidad. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito de este lanzamiento a pesar de la pandemia, ustedes están reactivando en la música. Un año de relación y este sencillo que es un cover, es algunos ayeres de Richie y de Poverty, pero una versión muy bonita donde ustedes plasman su amor. Será porque te amo. Así es, Ramiro. Fíjate que es algo que comenzó tan orgánico, tan maravilloso desde hace un año. Tan para nosotros, porque era para nosotros en realidad. Entonces era un juego, un festejo, como bien lo dijiste. Es un aniversario. Y de repente empiezan a surgir cosas. Un amigo de Argentina vía live en Instagram. Nos conectamos, estamos haciendo un live. Y de repente, de ahí surgió el de que, oigan, pues cuando quieran se les ofrezcan. Me gustaría trabajar con ustedes, etcétera. De ahí salta una canción continua que se llama El blues del autobús. Es maravillosa, que también la pueden ver en YouTube. Y de repente, pues dijimos, sí, bueno, y para festejar nuestro aniversario. ¿Por qué no cantamos algo, no? Vamos a grabar algo. Entonces se le planteó a Frankie Grosso, que es el productor de Argentina. Y dijo, encantados. Encantado de ser la versión, etcétera, etcétera. Entonces la grabamos, efectivamente, Ramiro. Y ha surgido una magia maravillosa. Porque de ser algo muy para nosotros, orgánico. Y poderlo compartir con todos ustedes, con los medios, con nuestros fans. Pues está rompiendo esquemas. La gente está muy contenta con el resultado. Les encantó la versión. Les encanta esta, pues obviamente, lo que hoy estamos contrarrestando. Todo lo que estamos viviendo. Y una canción de amor. Y una canción muy movida. Y una canción, como bien dijiste, muy conocida de los ochentas. Entonces, pues estamos felices del resultado de que esté llegando a nivel internacional. Que eso está padrísimo. Así es. Este próximo 13 de noviembre tienen ya el banderazo oficial de ese tema en Descargas Digitales. Así es. Fruto de todo el interés generado, nos hemos juntado con gente que se han querido adherir a esta celebración, a esta fiesta. Y nos han ofrecido el decir, oye, pues mira, podemos hacer un vídeo chingón con unos amigos de Lore que ya había trabajado con Fabulosos 90, con Pimpón, Pimpón Cero. Él nos ha ayudado en la realización del vídeo. Y nos ha puesto a disposición un escenario fantástico, que es la Quinta Tlayacapan, muy cerquita de Ciudad de México. En Morelos. Donde se ha rodado. Y a través de todo esto, pues se ha sumado también gente para subirlo a plataformas. Está en iTunes, en Apple Music, en Deezer, en Spotty. El vídeo está en YouTube. Y chico, hasta donde nos lleve el amor, querido. Claro, esta propuesta, pues bueno, sabemos que es parte de la celebración de este primer aniversario de esta relación. Pero bueno, Tino, tú ya te quedaste con nosotros en México. Venías de pasadita, te enamoraste de Ale y te quedaste. Yo venía a trabajar. Bueno, yo venía a ver, en realidad, porque cuando surge el documental en Netflix de la historia de Parchís, nadie pensaba, ni el más loco, de que verdaderamente 40 años después pudiese haber algún recorrido más que la exhibición del documental y punto. Y sin embargo, pues ya te digo, hubo gente aquí en México, empresarios, que decidieron montar lo que fue Giratour, pues que eran 22 talentos en escena de diferentes agrupaciones. Gente de Timbiriche, gente de Flans, gente de Los Chamos, de Menudo, nosotros. Me dejó alguien así... Fandango. Fandango, Fandango, Fandango de Monterrey, coño, claro. Y entonces, pues nos embarcamos en el rollo y la pandemia, evidentemente, pues puso límites a todo lo que se hacía en el mundo del espectáculo, pero con ganas de retomarlo en cuanto esto se normalice. Y en esas, en los ensayos, en la preparación de lo que era Giratour, pues tuve la suerte de conocer a Alexa, a Lorena, porque yo le llamo Lorena, que es Lorena. Alexa es artístico, pero es Lore. Celebraba cumpleaños el día 10 de septiembre y me felicitó por el documental, por Instagram. Y le dije, hombre, yo me fijé, digo, mira qué chica más mona me felicita por lo del docu y tal. Y además coincidía que había compartido gimnasio y se habían visto varias veces con Yolanda con la ficha amarilla. Le pedí referencias, digo, si no será una friki, no será una tía rara. No, 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 chica una maja, tal. Total, que quedamos para septiembre, para el día 10, para cenar, para celebrar su cumple. Y ahí pasó algo, pasó algo que me ha hecho quedarme aquí. Yo volví a Barcelona para plantear la situación a la que era mi mujer y le dije, chica, lo siento en el alma porque no esperaba yo algo así, pero quiero saber a dónde me lleva todo esto. Entonces, pues ya vine y me quedé. Y ya llevo un año, macho. Y muy respetable, sabemos que bueno, de repente se terminan ciclos, pero inician este nuevo y qué mejor que festejarlo con la música. Me encantaría, Tino y Ale, bueno, Lore para los cuates o Ale para la artistía, que nos invitaron a las regios para escuchar este tema y qué les parece si lo escuchamos también más adelante, que le voy a hacer la entrevista en FMGlobo, lo vamos a escuchar. Pero para el público de Televisa Monterrey, vamos a ver el video, ¿les parece? Perfecto, nos parece. Encantados de que nos acompañen, que lo vivan, lo disfrutan y que, bueno, lo pueden también descargar bien en plataformas, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Alex y Tino. Por todos lados andamos y vamos a estar dándoles mucha guerra musicalmente. Perfecto, pues no se diga más. Invitamos a la pública de Monterrey para que lo vean, lo disfruten, este cover festejando el primer aniversario. Aprovechando la oportunidad que tenemos, Tino, a distancia, hay un personaje muy querido aquí de Monterrey, tú lo conoces perfecto. El payasito de la tele, Cepillín, que recientemente te vimos reactivándote en la música, este homenaje que hicieron él y su familia a Parchís y estuviste acompañándolos. Cuéntanos de esto. Pues ha sido otra de las sorpresas de la vida, de esas que no te esperas. Con Cepillín trabajamos hace muchos años con Parchís, coincidimos en el Auditorio Nacional. Luego nos hemos visto más adelante en alguna visita que yo he hecho a Monterrey, en alguna televisión donde también hemos hecho alguna cosita juntos. Pero de repente su hijo, Ricardo, se pone en contacto un día y me dice, oye, no, mira que mi padre, pues ya sabes que compartimos momentos. Y ahora se nos ha ocurrido la idea de celebrar los dos iconos, se podría decir, de la música infantil de aquella época, que fueron Cepillín y Parchís. Entonces hemos pensado en grabar una canción, ¿qué te parecería? Todo esto en pandemia, todo esto a través de teléfonos móviles. Ni estudio, ni focos, ni directores de fotografía, nada. Nosotros aquí con el móvil grabándonos, además con la familia, con los hijos de Lore que también nos acompañaron. Nos mandaron las camisetas de Cepillín y la gorra y nos pusimos y nos tiramos a la piscina. Y ha sido un fantástico reencuentro. Además, hemos organizado visitas a varios programas de televisión en Ciudad de México y son unos tíos entrañables. O sea, son unos tíos que si llevan tantísimos años en activo dentro del mundo del espectáculo es porque se lo merecen. Porque Cepillín es un hombre maravilloso y su hijo es un tío cojonudo. Y la familia, el resto, Cepillín TV, todos. O sea, ha sido una iniciativa fantástica con los que seguimos manteniendo contacto y ahora estamos ultimando ir a verlos al teatro. El tenorio cómico, que todavía están haciendo funciones y nos vamos a escapar también para acompañarlos allí. Perfecto. Pues no se diga más. Es un gran regalo para todos los seguidores de Parchís y también de Cepillín que son, tal como lo comentas, de la misma época pero ahora remasterizados. También para que las nuevas generaciones los escuchen. ¿Verdad? Así es. Fantástico, sí. Tino, Alexa, te agradezco mucho este enlace para Televisa Monterrey. Esperamos próximamente que vengan, pues, nos visiten aquí en el estudio. Estaría padrísimo que el tema lo cantaran para todo el público de Monterrey. Sabemos, Tino, que tiene muchas amistades aquí en Monterrey como el señor Sagar, Fandango y demás, ¿no? Monterrey y Parchís, Monterrey y Tino, tenemos una larga historia de amor porque hemos vivido momentos muy importantes a nivel profesional pero también, como decías, a nivel profesional. O sea, a nivel personal. Hemos hecho amigos. Hemos hecho gente con los que, pues mira, te podría nombrar desde Cirenia, desde Claudia, desde Lili. Son fans, son gente que nos han acompañado a lo largo de la travesía en el desierto fuera de los focos durante todos estos 40 años y hemos mantenido contacto. Y cuando hemos tenido oportunidad, con la familia Lobo que también nos han invitado y hemos estado con ellos. En fin, hay muchos vínculos con Monterrey que espero mantener, cuidar y fomentar en cuanto la pandemia nos deje, nos permita y volver ahí a visitarlos porque además es una ciudad maravillosa y llena de gente hermosa. Pues muchas gracias. Les agradezco el enlace y próximamente nos estaremos ahí viendo. Al ratito nos conectamos para entrevistarlos para mi programa de radio. Fantástico, Ramiro. Un beso a todos. Un saludo, gracias. A los adorados regios que los queremos y los amamos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao.